La Peña Lata Carnina informó el pasado sábado que se ofrecieron al público 571 kilogramos de potaje de tagarninas junto con 32 barriles de cerveza en un evento que ha sido todo un éxito. Muy, muy satisfecho porque la verdad que un año más esto ha salido adelante gracias al esfuerzo de mucha gente que se lo trabajan durante varios meses y por supuesto con la colaboración intensa del Ayuntamiento y los comercios de los barrios. Además aprovechamos que el tiempo es inmejorable después de los días que hemos tenido entonces hoy todo se reúne en que el público asistente que hay, que eso nos enorgullece y nos engrandece como no puede ser más a esta Peña y por supuesto al pueblo de los barrios. La verdad tú lo dices, que esto no se te prepara de un día para otro, estos son varios meses de esfuerzo y de trabajo y hoy vamos a repartir 571 kilogramos de potaje de tagarninas, de los cuales 266 son de tagarninas y además se van a repartir 32 barriles de cerveza. O sea que creo que va a faltar, seguro que va a faltar porque viendo desde ahora el público asistente que hay en la esquina plana de polioportivo en Ropae, creo que vamos a tener más de 2.000 personas que van a estar presentes hoy en la 27 edición de la tagarnina popular. La estimación de asistencia fue aproximadamente de más de 2.000 personas. El alcalde Jorge Romero estuvo presente, acompañado por varios miembros de su equipo de gobierno. La tagarninada es uno de esos días en los que los barrios es un imán, yo creo que el mayor imán del mundo y sobre todo con respecto al campo de Gibraltar y traemos a muchos vecinos, no solo del municipio, de la comarca sino incluso de fuera. Hoy precisamente hay dos autobuses de Vélez Málaga que han venido específicamente a la tagarninada de este año en su 27ª edición. Nuestro pueblo es un cruce de camino, es un sitio espectacular donde se pueden dar estos requisitos y además nuestro clima permite que tengamos muchos días de luz y que esa luz la traslademos también a la calle y a un espectacular evento tan masivo como es la tagarninada. La primera autoridad ha felicitado a la banda de música de los barrios por el excelente pregón que ofreció. Orgulloso, orgulloso, ya son 25 años con la banda de música y nos he leído pregoneros y la verdad que están muy bien. Pues mira, la verdad que tenemos el privilegio de que somos una banda que prescindimos de tener oídos y en unas semanas no hemos podido ensayar otros. El pregón, el pasodoble, lo que hemos tocado y rapidito. Esta felicitación de la primera autoridad barreña se extendió a Paco Rojas por su nombramiento como personaje popular. Pongo mucho el corazón porque creo que como cualquier persona en su pueblo ama sus costumbres y sobre todo esta fiesta que para mí me llega mucho desde pequeñito y la amo y no quiero que nunca se me pierda y lucharé siempre hasta que yo pueda para conseguir las metas importantes que había y debe de haber en nuestro pueblo. El público disfrutó enormemente de una de las hadas más importantes del campo de Gibraltar donde acudieron no solo campos gibraltareños sino también foráneos. ¿Están buenas las tacaninas o no? ¿Están buenas? ¿Sí, no? ¿Es la primera vez que lo pruebas o tú lo comes normalmente? No, en el año pasado también vine. ¿También me diste? ¿De año en año era más que pruebas tú las tacaninas? No, también la como en mi casa. Ah, muy bien. Bueno, ¿quién hace las tacaninas en la casa? Como mujer, ¿usted quién hace las tacaninas? No, yo. Permiso, permiso, permiso. ¿En una tacanina cómo se come un pollo usted? ¿Pasa palabra? ¿Pasa palabra? ¿Usted por qué se come un pollo en vez de una tacanina? Porque ya me he comido dos platos de tacanina y me he comido. Bueno, que ya le he comido. ¿Qué te está pasando? Ay, yo muy bien. Bueno, ¿y qué ha venido? ¿A comer tacanina? ¿Conoce usted la tacanina? ¿La hace usted en su casa o no? Sí, yo que la hago. Sí, ¿no? Y me gusta mucho, me gusta mucho. Muy bien, ¿y ahora va a comer tacanina o no? Y ahora voy a coger unas poquitas también. Están super buenas. Esto está para no perderse, ¿no? Bueno, a tacanina, hola por la oportunidad. Bueno, ¿se le dio usted de Belén Málaga? Belén Málaga. ¿Y cómo que han recaído aquí en López? Porque venemos haciendo una excursión y la compañera nuestra alquila la autobús y venemos de Belén Málaga. ¿Y es la primera vez que vienen con López? Sí, exactamente. Y me gusta mucho. ¿A qué tal? ¿Merece la pena esperar la cola para comer sin una tacanina? Hombre, claro. ¿Normalmente las hace usted en su casa y le gusta? Esta semana las he comido, las he comido revueltas con huevo y después las he comido en potaje. ¿Y ahora las voy a comer otra vez? Muy bien, porque a usted le encanta las tacaninas. Hombre, a mí claro que me gusta de toda la vida. ¿Es usted de las que repiten la cola o no es así? Es decir, que come un platito y ya se deja para los demás. Hombre, si yo veo que todo el mundo ha comido y puedo repetir, repito. Si veo que falta gente, no me voy a poner. Pero mientras que pueda repetir, repito. Traerse un tape me llama a ser muso, ¿no? No, eso no, hombre. Ya, sería muy carajo. La peña, la tagarmina, da de esta manera prácticamente el pistoletazo al carnaval de los barrios. Me he enamorado, me he enamorado, yo me he enamorado. Cero, que una gitanina, bendición del cielo, que fue novia de un poeta. Cero, la viva y maestra es su madre, Rosalino. Y el pelo negro de su padre, Nazareno. Cero, yo tengo cero. Que me veneran cuando gritan a los vientos que me da novia del mar. Tengo una novia, señores, que tan solo con mirarla. Tengo una novia, señores, que tan solo con mirarla.